me cansé de hacer vídeos cómo estás amigo soy César con cesar y pamela puntocom y estoy haciendo este vídeo porque varias personas me han preguntado o sea dónde te fuiste te desapareciste qué pasó con los vídeos ha estado muy callado la razón es porque me cansé de hacer vídeos no me cansé de hacer vídeos porque es lo que me apasiona el compartir verdad el ayudarte en todas las formas que nos ha ayudado antes en marketing en ventas en crecer un negocio el liderazgo en crecer en tu matrimonio aprender la crianza de tus hijos la salud manejo de sus finanzas todo eso no no me cansé por eso me cansé porque me sirvió pero si dejaba de hacer vídeos tenía que siempre volver a seguir haciendo vídeos o sea crecimos un negocio a más de mil miembros en 20 países y atraje a 172 personas de ahí salieron las mil personas 172 personas personales probablemente las últimas 90 vinieron por haber hecho vídeos en youtube en facebook en instagram pero qué fue lo que pasó yo sabía que tenía que automatizar ese proceso y no lo había hecho por lo que si yo dejaba de hacer vídeos si me siguen llegando en automático es más hace dos semanas firme a otra persona todavía la número 172 para el negocio que todavía tengo pero me cansé de pensar es que siempre voy a tener que hacer vídeos nunca voy a parar porque sabía que había lo que me faltaba o sea hice las primeras tres pases las primeras tres partes de este proceso de automatización correctamente definir lo que era mi marca personal definí quién era mi cliente ideal para quienes crear contenido y número tres aprendí a crear contenido de valor para atraer clientes pero saben que me ocupé tanto en ese negocio que dejé de hacer la segunda parte que yo sabía que tenía que hacer pero nunca la llegué a desarrollar les voy a hablar al final porque voy a estar ayudándolos con todo ese proceso para que tú no tengas que depender de siempre hacer vídeos o siempre crear contenido yo los estoy viendo y los respeto y los admiro a todos los que están haciendo contenido en redes sociales en instagram en tiktok en facebook en youtube pero es muy importante llegar a la segunda parte bueno pasó algo muy interesante este año pasado de la pandemia mi negocio bajó muchísimo se me cayó todo lo que tenía en latinoamérica me quedó lo que tenía en eeuu nada más y tomé ese tiempo como pausa para decir ok lo que nunca tuve tiempo de hacer lo voy a hacer ahora que es desarrollar la segunda parte mientras enseño a dueños de negocio y emprendedores acá en eeuu a hacer este proceso les voy a explicar y empezó a ir a ir bien en ese aspecto pero dije no es suficiente tengo que hacer algo para poder multiplicarme aún más y ayudar a ayudar a más personas a este proceso el siguiente proceso la siguiente parte es sacar a esos seguidores que tú creaste en redes sociales sacarlos de esa tierra rentada que esa tierra no es tuya la está rentando de la red social que estás utilizando a un ecosistema tuyo a un blog a un website a un embudo de marketing y en ese embudo de marketing sacarlos a través de crear un recurso gratis que es en lo que estoy a punto de terminar ahora y que va a salir ya en unas dos semanas más o menos para después nutrirlos a través de una campaña de marketing que también te voy a explicar en el primer recurso que te voy a regalar en un par de semanas aquí voy a venir a actualizar este vídeo si estás viendo esta grabación después checa porque a lo mejor ya está aquí el link para que puedas acceder a ese recurso gratis todo lo que estoy haciendo en este momento es preparar para poder alcanzar más gentes con esta información de la que estoy tan entusiasmado para automatizar todo ese proceso que si no funcionó pero que no estaba automatizado estoy creando un curso voy a arrancar un curso con fundadores con 10 personas ya tengo 9 personas en este momento para arrancarlo espero arrancarlo a finales de febrero esa es mi meta para los que están apuntados manda el mensaje y te voy a explicar más o menos lo que me falta para poder arrancar y después volver a lanzarlo otra vez en el verano o en el otoño ya que esté totalmente terminado pero en este momento voy a lanzar un curso para enseñarles todas esas fases esas seis diferentes pasos para que todo tu proceso sea automatizado y que si tú crees una pieza de contenido no estés nada más a la merced de la red social de que te bajen el vídeo de que cambien los algoritmos y que tengas que empezar siempre de cero por eso dejé de hacer vídeos porque dije no vuelvo a hacer vídeos hasta que no tenga un sistema automatizado entonces bueno en ese estado trabajando familia mantente conectado si tú tienes clientes de cualquier tipo tienes un negocio de cualquier tipo sea en línea es un producto físico lo que tú vendas conéctate porque voy a enseñar cómo poder crear ese sistema automatizado para atraer a tus clientes ideales en automático soy césar con césar y pamela puntocom nos vemos en redes sociales tú puedes crecer un negocio sin perder tu alma tu salud y tu familia nos vemos